Este domingo será una jornada histórica. Vivila en Tele8 Noticias. El cura brochero se convertirá en el primer santo argentino. Un día histórico para Córdoba y el país. Desde las 5 de la mañana, la canonización. Y el domingo por la tarde, edición especial de Tele8 Noticias. Con toda la información de nuestros enviados especiales al Vaticano. Como siempre, Tele8 Noticias. Periodismo confiable.